Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta conferencia del ciclo de conferencias de la dirección del Programa de Economía y Negocios Internacionales y el Programa de Economía, en alianza con los grupos estudiantiles de Econi, Ecopoli, FNADECO Capítulo y CECI y el grupo honorífico Beta Gamma Sigma de nuestra acreditación internacional, AACSB. Claramente como una de las mejores escuelas de negocios en el mundo. El objetivo con este ciclo, les recuerdo, pues para todos los estudiantes activos y egresados de la Universidad de CECI es que se enteren de los distintos campos de acción como profesionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y que puedan trabajar en su perfil profesional acorde con sus preferencias y oportunidades en los mercados. A los que aún no hacen parte de nuestra comunidad y nos están viendo en este momento, los invitamos a que se unan y sigan participando de estos espacios académicos y empresariales de actualización frente a las nuevas tendencias. Los invitamos a consultar nuestra página web www.iceci.edu.co y en nuestras redes sociales como Universidad de CECI. Asimismo, los invito a ver en YouTube las grabaciones de las tres conferencias anteriores tituladas como ciclo de conferencia de programas de economía. Yo soy Magali Herrera, directora de los programas de economía y les doy la bienvenida a la Universidad de CECI. El día de hoy en esta conferencia hablaremos sobre el mundo de los seguros. Para ello tenemos como invitado muy especial a Daniel González Caicedo, que es egresado del Programa de Economía y Negocios Internacionales. Gracias Daniel por estar aquí. No, profe, un gusto, un gusto estar aquí con usted. Gracias. Quiero iniciar contándoles un poco de la trayectoria de nuestro invitado. Daniel González Caicedo, como les dije, es egresado de Economía y Negocios Internacionales del 2016 segundo semestre. Y especialista en seguros de la Universidad Externado. Trabajo cuatro años en AON. AON, luego nos contarás, precisarás, Daniel. Proveedor mundial, líder en gestión de riesgos y consultor de seguros y reaseguros, que brinda soluciones de recursos humanos y servicios de outsourcing. Actualmente Daniel lleva ocho años en March en el cargo de Project Manager para PEMA. Luego tú les contarás qué es eso en la TAN. Es gerente de proyectos para la TAN de capital privado y fusiones y adquisiciones. Bueno, Daniel cuenta con experiencia en seguros, reaseguros, transferencia de riesgo, atención de clientes, gestión de siniestros, project finance y cautivas. Mejor dicho, Daniel es el experto en este tema. Me encanta tenerte aquí, Daniel. Daniel, bienvenida y adelante. Gracias, profesor. Solo una aclaración. Llevo son ocho meses en March, no ocho años. Si no sería mucho más. Ay, yo dije ocho años. Ocho meses. Ocho meses. Sí. Gracias, Daniel. Denme un segundo. Pongo la presentación. Muchas gracias a todos. Mi nombre, como lo dice la profe, es Daniel González. Yo llevo ya casi cinco años en el sector asegurador. Es un sector que me apasiona mucho y digamos el objetivo de que yo esté aquí es poder compartir con ustedes lo que hacemos nosotros en el sector asegurador. Y denme un segundo que ya. ¿Me confirma, profesor? ¿Todos están viendo? Sí, ahí ya estamos viendo tu presentación. Bueno, pues, digamos el objetivo de esta charla fue muy curioso de cómo hacerlo porque seguro primero es algo que todos creemos que sabemos que es, todos asumimos que es algo un poco que está ahí y nunca entramos a conocerlo en detalle. Pero al mismo tiempo esto tampoco podía volverse un tema supremamente técnico ya que también los iba a aburrir. Como les digo, el objetivo de esta charla es mostrarles que existe todo un mundo de oportunidades donde el ser economista es un valor agregado que les puede generar, entender e interactuar mejor en todo este sector. Digamos que la idea es que se lleven esto y que planeen su carrera, como lo dice la profe, acorde a eso, tomen las materias y ojalá algún día verlos por acá, verlos en Marsh o en cualquier otra empresa del sector. Y también les vamos adelantando que con la profe el objetivo es volver a hacer esta charla ya así un poco más técnica y en detalle y venir con Marsh a reclutarlos a ustedes, a nuestros diferentes vacantes y programas que tenemos. En esas rondillas, la agenda que tenemos para el día de hoy es ¿Quién soy yo? Hablarles un poco de seguros y el Project Finance, después cómo vemos esto en Colombia y por último todas las preguntas que ustedes tienen. Como dice la profe, mi nombre es Daniel González Caicedo, soy economista y negociador internacional de la Universidad de César y me gradué en el 2016. Así la profe se le olvide o lo omita, yo fui monitor de la profe, tenemos una relación de bastantes años y siempre he sido muy apasionado de que la universidad siga creyendo. Creo mucho en el modelo de la universidad, de cómo genera cambios sociales a través de la educación y soy un defensor y un abanderado de la visión que tiene ICESI en Colombia y en otras partes del mundo, poder seguir exportando este modelo que me parece un éxito. Cursé una especialización en seguros de la Universidad Externa de Colombia en el 2020 y así como lo dijo la profe, llevo más de cinco años trabajando en el sector asegurador. He trabajado en temas de Project Finance, de Raseguro y métodos alternativos de transferencia de riesgo. Desde ya les adelanto que el tema de Raseguro, si bien lo vamos a mencionar, no vamos a entrar mucho en detalle ya que seguramente no es demasiado técnico, pero por favor, si alguien tiene una duda o quiere saber más, por favor, contáctenme y con mucho gusto hablamos. Entonces vamos a empezar por qué es lo que hacemos nosotros en seguros. La industria aseguradora, que lo componen aseguradores, reaseguradores, corredores de seguros intermediarios, trabajamos en la administración del riesgo. Cuando yo hablo de administración del riesgo, yo lo que digo es en todos los riesgos que les pueden generar a ustedes algún tipo de, digamos, alguna adversidad, si lo quieren ver así. Pero cuando nosotros nos vamos a la definición puntual de riesgo, según lo que define la ISO 31000, que es la especie de biblia de riesgos, la ISO es el organismo que regula y que un poco establece las mejores prácticas en riesgos, definen el riesgo como el efecto del insertivo en los objetivos. Miren que no necesariamente nos está dando la connotación negativa per se del riesgo, sino que nos dice que es todo aquello que no me permite llegar a mis objetivos o que me genera una duda de cómo llegar a mis objetivos. Esto puede ser de carácter positivo o de carácter negativo. Cuando ya nos vamos directamente a ver el tema de la incertidumbre, la incertidumbre se define como el hecho incierto, valga la arrondancia, o futuro que no depende directamente de las voluntades de las partes. Es decir, yo no sé qué va a pasar y dependiendo de eso, esa incertidumbre, esa acción o ese, llamémoslo, ese mundo donde yo no sé cuál es el siguiente escenario es lo que conocemos como incertidumbre. Todo el tema de riesgos tiene de largo y como de ancho y espero que la propia busque el espacio para hacer toda una cátedra de qué es el riesgo, pero yo me voy a ir directamente, digamos, al final de toda la estrategia de gestión de riesgos y es yo cómo lo puedo gestionar. Entonces, en la teoría de gestión de riesgos, se establecen los siguientes mecanismos para gestionar el riesgo. Puedo evitar el riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que lo genera, aceptar o aumentar el riesgo en la búsqueda de la oportunidad, eliminar la fuente del riesgo, modificar la probabilidad, modificar las consecuencias, compartir o transferir el riesgo o retener el riesgo con base a una decisión informada. Vamos a ver esto con un ejemplo y por eso está el caso. Supongamos que yo quiero llegar del sitio A al sitio B lo más rápido posible. Yo tengo diferentes opciones para gestionar los riesgos y a mí me da miedo chocarme. Ese es el riesgo que yo me vaya a chocar, pero necesito llegar lo más rápido posible. La primera opción de tratamiento de riesgo sería evitar el riesgo. Es decir, simplemente no voy a ir en él, o sea, no voy a hacerlo, no voy a llegar al sitio que tengo que llegar. Entonces, renuncio a la actividad. Segundo, aceptar o aumentar el riesgo en búsqueda de la oportunidad. Digo, pues pucha, yo necesito llegar lo más rápido posible, entonces voy a irme lo más rápido que puedo para poder cumplir ese objetivo y pues no me importa pasarme un semáforo, pues eso aumenta, digamos eso aumenta el riesgo de que me choque. Entonces, puedo eliminar la fuente del riesgo. Digo, bueno, no, como a mí, como si yo voy en el carro, me choco, entonces me prefiero ir caminando. Puedo modificar la probabilidad del riesgo. Entonces digo, pues prefiero irme en un, puedo irme en horas de la mañana donde sé que no hay muchos carros y la probabilidad de chocarme es menor. Puedo modificar las consecuencias, que es decir, no, pues me pongo el cinturón, el carro tiene airbags, entonces si me choco no me va a ir tan mal como me podría dar. Y por último, puedo compartir o transferir el riesgo, es decir, compro un seguro. Yo manejo mi carro, estoy consciente de todo, pero sé que si me llega a pasar algo, pues la aseguradora va a pagar. La otra forma es yo retener el riesgo si tengo todas las capacidades para, para, digamos, para manejar o para cumplir mi objetivo tomando ese riesgo. Pero eso, vuelve y juega, es otro tema en el que se entra con más detención. Pero eso que nos quiere decir, que el riesgo puede ir desde algo tan simple como el choque de nuestro carro hasta la falla de un megría de la proyecto. Antes de iniciar en qué es un seguro, queremos contarles cómo nacen los seguros. Digamos que el primer seguro que se conoce, se conoce en el código de Uburabi, que fue en la antigua Ovilonia, donde básicamente existía en una de sus cláusulas un tema de préstamo a gruesa aventura. Que era básicamente una especie de seguro marítimo donde el mercader recibió un negocio para financiar un barco, pero si este no fargaba, no tenía que prestar el precio. Si llegaba al puerto, tenía que pagar el capital y los intereses. Pero, digamos, eso es un dato histórico. El seguro más formal como lo conocemos empieza más o menos en 1687, en una pequeña cafetería en los puertos de Londres, en Tower Street. Básicamente era un café donde la gente se iba a chismosear, pero también le parecía muy chévere apostar. Entonces, ellos empezaron a apostar sobre si los barcos con la mercancía volvían o no. Y empezaron a darse cuenta, el profetero de ese café, cómo cada vez más los clientes estaban súper interesados de tener información para saber si podían apostar o no. Ahí, ese café es lo que hoy en día todavía existe y se conoce como Lloyd's. Lloyd's fue el primer lugar donde se empezaron a transar los seguros formales en el mundo. Básicamente es un sitio donde existen diferentes aseguradores o reaseguradores que están interesados en tomar riesgo y para eso se va publicando la diferente información. Ahora bien, esto hoy en día ya no es más un tema de apuesta, tiene otros componentes que vamos a ver, pero el principio es el mismo. El seguro nace de las probabilidades de que un riesgo se pueda materializar o no. Entonces, ¿qué es un seguro? Un seguro se puede definir como un mecanismo de transferencia de riesgos y una opción de gestionar ese riesgo. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque yo no sé cuándo voy a subir el percance. Es decir, yo tengo esa incertidumbre de que yo no sé cuándo me voy a chocar, cuándo se va a caer un edificio, cuándo va a haber un huracán. Y segundo y lo más importante, no todos tenemos el dinero para cubrir la materialización de un riesgo. A ver, no todos, o por lo menos yo, no sé ustedes, ando con, no sé, el arreglo de un choque menor de un carro puede llegar a costar entre 10 y 15 millones de pesos. No todos tenemos esa plata en la billetera para que si nos llegamos a chocar podamos cubrir eso y seguir funcionando. Lo mismo ocurre en las empresas. Una empresa no tiene 5 millones de dólares por si se llega a dañar la turbina y la tiene que reemplazar completamente. No, para eso tiene un seguro. El seguro nos da un poco de certeza contra esa incertidumbre. Es ese colchón que nos permite pagar la materialización de un riesgo. Nos dan tranquilidad para poder vivir y no estar preocupados por lo que pueda pasar. Ahora bien, eso no quiere decir que nosotros podamos andar campantes por la vida. A ver, usted a un pirómano no le va a vender un seguro o pues si se lo vende se lo va a cobrar mucho más caro. ¿Por qué? Porque es que el seguro tiene obligaciones para las dos parques. Es decir, yo tengo que cuidar siempre que el estado de riesgo se mantenga. Yo no puedo, o sea, si a mí, por ejemplo, si yo tengo una fábrica y se me daña un extintor o no tengo extintores, yo le tengo que decir eso a la aseguradora. Porque es que la aseguradora ahí sabe cómo va a medir ese riesgo. Por último, y algo que siempre nos recordaban la doctora Hilda en sus clases de seguros, el seguro es un negocio, no es una caridad. Por ende, es un contrato oneroso que espera que las dos partes se lucren de alguna forma. La aseguradora se lucra con, o vive del pago de la prima y el traslado del riesgo que le hace el asegurado, que aquí lo podemos ver con la persona o una empresa, a la aseguradora y la aseguradora asume el riesgo para después pagar el siniestro. Esto en ningún momento, digamos, que la aseguradora la va a hacer por la caridad de su corazón. Ellos lo que están viendo es que un negocio donde viven de las probabilidades y de saber si un riesgo se va a materializar o no. Ahora bien, el seguro es un contrato. Y aquí también hay que resaltar por qué los abogados casi siempre tienen una ventaja por encima de, a veces nosotros, porque yo les voy a contar en qué casos no, en el tema de los seguros. Porque es que el seguro es un contrato que se tiene que cumplir. Si bien el contrato tiene unas características, vuelvo y juega, en las cuales yo no me voy a meter, porque me parece que no va el caso en este tema. Sí quiero que sepan que el contrato es un seguro, que se rige por unas reglas, que tiene unas características, pero lo más importante que quiero que se lleven son las partes que interactúan en ese contrato. Primero, como lo digo ahí, cuando yo le traslado el riesgo a una persona, es decir, a la aseguradora, yo me comprometo a pagarle la prima al asegurador para que él después me pague un siniestro. ¿Cuáles son esas partes entonces que intervienen en el contrato? Primero, la póliza, que es el documento principal del cual se compone el contrato de seguro. La aseguradora o el asegurador, que es la empresa que asume la cobertura. Aquí traigo un ejemplo del caso de Sura. Y después tenemos la figura de tomador asegurado y beneficiario. Para explicarles esta figura voy a utilizar un ejemplo. Supongamos que su papá le va a comprar un seguro de vida a su mamá para que en el caso de que ella se muera, usted reciba una indemnización por un seguro de vida. En ese caso, el tomador, quien es que encontrase y paga la prima, es su papá. El asegurado, que es a quien yo le estoy cubriendo el riesgo, sería su mamá y el beneficiario sería usted, que sería quien recibiría la indemnización ante la materialización del riesgo. Ahora bien, como pueden ver, esto valía mucho y podemos tener diferentes casos. Podemos tener casos en donde el tomador asegurado y beneficiario es el mismo. Ejemplo, yo compro un seguro para asegurar el apartamento que es mío y la plata me la van a pagar a mí. Ahí estamos los tres juntos. Puede haber un caso donde el tomador y el asegurado sea el mismo y el beneficiario sea otro. Yo compro un seguro de vida para mí y donde estoy asegurando mi vida y el beneficiario va a ser mi hijo y así respectivamente. Si bien no existe una tipología o una definición digamos de texto de cómo se deberían vivir los seguros, yo aquí les traigo un ejemplo de lo que yo creo que una de las formas fáciles de entender. Existen básicamente tres grandes grupos de seguros. Tenemos los seguros de persona, los seguros de property y casualty que se traduciría en español a daños, materiales y patrimoniales y los seguros de líneas financieras o financial life. En los seguros de personas tenemos todos los temas que son de salud, seguros de salud como son los que conocemos en Colombia para las prepagadas pero las prepagadas no son un seguro y eso es importante que ustedes lo sepan, son un contrato de prestación de salud pero también en Colombia existen seguros de salud como los de Asura, como los de AXA, como los de Mafre, como los de Bolívar. Existen seguros de vida que tiene toda su propia e incluso su propia forma de actuar diferente al resto de los seguros, los seguros de accidentes personales y esto todo se va de la mano con el sistema de seguridad social por todo el tema de los riesgos laborales y en Colombia todo el tema de las EPS. Las EPS son una especie de aseguradora pero no lo son. ¿Por qué? Por unos temas de legislación pero hasta cierta forma actúan muy parecido a ellos. Como les decía tenemos los seguros de property and cash que se dividen en daños y patrimoniales. ¿Los daños qué es? Como diría un gran amigo mío son los fierros, son las cosas, son las latas del carro, es su edificio, es su apartamento, es su fábrica. ¿Los patrimoniales qué son? Cuando yo actuando le genero algún detrimiento, algún perjuicio patrimonial a otra persona, bien sea cuando yo atropello a una persona con un carro, cuando yo voy caminando por la calle y me cae un ladrillo o una construcción o en cumplimiento cuando yo incumple un contrato. Por otro lado, tenemos los seguros de líneas financieras que son unos seguros un poco más complejos. Tenemos seguros de responsabilidad para directores y administradores. No sé si todavía saben, lo verán en contabilidad. Normalmente, los directores, los gerentes de las empresas tienen una responsabilidad inherente a las decisiones que se toman en las empresas. Hay seguros que cubren esas decisiones. Existen seguros de infidelidad de riesgos financieros que son seguros de fraude que esos son los que vemos en las grandes empresas y sobre todo se aplican mucho en bancos cuando un empleado roba de un banco de alguna entidad. Existen este tipo de seguros y los últimos que están de moda son los seguros de riesgo cibernético o los seguros de cyber que cubren no solo toda la interrupción o todos los problemas que a mí me causa que me ataque un hacker sino todas las demandas que puedo tener por haber expuesto información de terceros. ¿Esto qué les dice? Los riesgos están en todos lados. Ustedes pueden trabajar en lo que quieran en la industria que quieran. Eso tiene los que les digo temas de transportes temas de aviación temas de espacio temas de patentes para medicamentos ya vieron los temas de cyber. Ustedes pueden escoger el campo que quieran seguro ahí hay un seguro y eso les permite a ustedes que es una de las vainas más interesantes de lo que yo hago no enfrascarse solo en un proyecto. Uno puede ver proyectos de infraestructura proyectos de termoeléctricas proyectos fotovoltaicos de paneles solares etcétera y eso lo que nos permite lo que nos dice es que como los seguros van a cruz de todas las industrias ustedes pueden trabajar a cruz de todas las industrias bien sea si se decide especializar o no un tema dependiendo del área que decían trabajar pero aquí cabemos todos y todos podemos trabajar. Ahora les vengo a hablar de las aseguradoras. ¿Qué son las aseguradoras? Las aseguradoras son simplemente las compañías que ofrecen un seguro a cambio como les dije de la prima las compañías las van a indemnizar ustedes de acuerdo a la materialización del riesgo o del siniestro. Ahora bien ¿qué pasa si ustedes no tienen un siniestro en el año o en la vigencia del contrato? Simplemente la aseguradora se queda con la prima ese es como el trade-off que existe contra la probabilidad es decir yo le pago a la aseguradora la prima por si me pago un siniestro si no me pasa ningún siniestro la aseguradora me paga digamos se queda con mi prima que hay temas que hay bonos y digamos a veces que la devuelven esos son otros temas específicos pero ese no es el caso ¿cómo se determina el valor de la prima? y aquí es donde los economistas les empezamos a ganar a los abogados para realizar el análisis de riesgo se tiene que hacer un análisis de probabilidad de impacto dependiendo de ese resultado es como se establece se empieza a establecer el valor de la prima las aseguradoras así suena chistoso se podrían definir como unas grandes cuentas de autos es decir son unos son unos sitios donde hay mucho dinero de todos los que vamos y les depositamos nuestras primas eso quiere decir que ellas tienen a su disposición capital para una aseguradora definir el precio de un seguro primero tiene que hacer todo el análisis de riesgo del seguro para determinar cuánto cuesta ese seguro pero después la aseguradora tiene que ver cuánto capital tiene para poder responder o no frente a sus obligaciones dependiendo del capital que tenga y aquí es donde la economía juega un papel y las habilidades que no gana como economista tiene un papel crucial dependiendo del capital que tenga la aseguradora destinado a ese riesgo el precio puede ser mayor o menor entonces cuando yo hago toda esa relación entre evaluación de riesgo y disposición de capital establecemos el precio que conocemos hoy en día como prima además de la de la labor de captación general y digamos de todo el juego entre cobrar las primas y pagar los siniestros las aseguradoras invierten todas esas inversiones o todas esas primas que nosotros le damos en títulos líquidos que básicamente lo que hacen es que la inversión que nosotros le generamos al asegurador en las primas no pierda su valor a través del tiempo por otro lado estamos los corredores de seguro los intermediarios aquí es donde aparece Marsh suena un poco curioso que en una industria que tiene casi más de cuatrocientos quinientos años una industria y una industria financiera todavía exista la figura de un intermediario a este nivel tan grande pero tiene una explicación y yo creo que ustedes la pueden tener incluso como saben como creo que se han dado cuenta muy poca gente sabe o conoce bien cómo operan los seguros eso hace que cuando un tomador o un asegurado va a comprar un seguro donde la aseguradora este este si se quiere decir una posición de desventaja al no conocer bien cómo opera este mundo de ahí que los corredores seamos quienes velamos o los únicos que velamos por el interés de los clientes en el mercado asegurador porque al asegurador le interesa es captar las primas y al final del día así suena muy coloquial no pagar los iniestros porque a ella lo que le interesa es hacer todas las labores de captación y el hecho de pagar o no digamos ahí es cuando te empiezan a poner las trabas y te dicen que la letra me no es etc ¿qué hacemos nosotros los corredores? nosotros conocemos perfectamente cómo funciona esta industria y por ende apoyamos al cliente en la contratación de su seguro y en el caso de un siniestro le prestamos todos los servicios para ayudar a decirle no vea hermano es que usted si tiene cómo cobrar ese siniestro o si definitivamente la aseguradora tiene razón de decirle no mire es que usted incumplió con esto o no se hizo esto pues la aseguradora no le va a pagar en Colombia existen diferentes formas de intermediación en seguros cada una está regulada por el código de comercio no me quiero meter mucho en eso pero sí les quiero hablar de quiénes somos los corredores en Colombia están solo faltaría uno en este momento los corredores de seguros más grandes del mundo como pueden ver en el gráfico la industria no solo en Colombia sino a nivel mundial es liderada por nosotros por Marsh nosotros tenemos 35% del market share en Colombia después está Aion, Willis Correcol Gallagher y Howden y después ya tenemos unos corredores un poco más pequeños esta es una industria muy grande y que si bien ustedes miran no es que no hay suficientes jugadores esto les recuerdo que es solo un sector de lo que hace así como estos digamos los corredores de seguros nos dedicamos a los negocios más grandes existen los agentes intermediarios que van un poco más enfocado a pequeña y mediana empresa que es otro mundo con las posibilidades de crecimiento gigantes ahora bien vuelve y juega cuál es la labor de nosotros como intermediario velar por los intereses de nuestros clientes que son quienes ustedes o las empresas a las que les servimos entonces ya que hemos un poco establecido qué hacen los seguros y qué son vamos a hablar de estos seguros como se ven aplicados en el Project Finance esto desde ya les adelanto que es hasta raro para las personas que trabajan en seguros aquellos que trabajamos en Project Finance somos muy pocos y la idea es despertarles a ustedes este interés para que sepan que existen estas otras ramas donde se pueden aprender y después pueden venir a trabajar expliquemos qué es el Project Finance el Project Finance es el financiamiento de proyectos gigantes de infraestructura proyectos industriales proyectos de servicios públicos como lo son energía agua etcétera a largo plazo utilizando estructuras financieras que pueden ser con recurso sin recurso perdón o con recurso limitado la estructuración del proyecto se basa principalmente en el que los flujos de efectivo es decir los dineros que va produciendo el proyecto a largo plazo sirven de colateral contra esa deuda que después se contrae a diferencia de una empresa normal los activos los derechos los derechos y los intereses del proyecto se pasan a ser una garantía secundaria y no una garantía principal esta financiación de proyectos es especialmente atractiva en el sector privado porque las empresas pueden financiar sus proyectos gigantes por fuera de sus balances básicamente esto lo hace con la constitución de Special Purpose Vehicles o SPV ¿qué son estos? son unas empresas que se crean que solo cumplen una función y es la administración de dicho proyecto entonces imaginémonos ahora el mejor ejemplo siempre es una carretera un constructor gigante como lo puede ser con concreto como puede ser el cóndor como puede ser SACIR como puede ser Ferrovial constituyen una empresa que es la que se va a dedicar solo a la operación de la carretera de esa forma la SACIR o el constructor puede lograr una dispersión de su riesgo al separar de su balance o de su estado financiero general esta nueva empresa que se va a encargar solo de la explotación del proyecto y ellos recibirán después en su debido momento digamos los dividendos o las ganancias que genere esta explotación este es el ejemplo de la estructura de cualquier proyecto de Project Finance digamos aquí es un ejemplo específico a concesiones existen otro tipo de proyectos que no necesariamente son concesionados pero es el más fácil de entender entonces vamos a ponerles un ejemplo con la ANA para los que no lo saben la ANI es la Agencia Nacional de Infraestructuras que es la encargada de otorgar las concesiones de las vías en el país la ANI firma un contrato de concesión con quien será el SPV el Special Purpose Vehicle este SPV es lo que nosotros conocemos en Colombia como las concesionarias cuando ustedes dicen no es que la concesionaria es la dueña del peaje o cuando ustedes ven en el peaje quien le sale en la factura la concesionaria es esta empresa que es la encargada de administrar y de explotar comercialmente esa concesión esta concesionaria hace un contrato de EPC que es un contrato de EPC en inglés significa Engineering Procurement and Construction básicamente es un contrato de construcción con un contratista constructor o un constructor quien es quien le va a hacer todas las obras de infraestructura de esta forma miren como la ANI o el gobierno solo se están teniendo con esta empresa que es la administradora y esta empresa su misión es completamente administrar el negocio o la concesión mientras que este contratista constructor va a ser quien va a pasar a construir la obra pero para funcionar siempre van a necesitar un contrato de crédito aquí es donde aparecen los lenders de los financiadores que establecen un contrato de crédito para financiar esta empresa que pueda pagar toda su operación y de esa manera es como decimos que los proyectos financiados son proyectos que operan por fuera del balance que tienen su propia financiación y que depende directamente de este flujo que le entregan los financiadores entonces ¿qué hacemos nosotros en seguros aquí? nosotros en seguros nos volvemos los asesores de los financiadores lo que conocemos como los lenders insurance advisors básicamente nosotros ¿qué hacemos? nosotros antes del cierre financiero es decir antes de que el banco preste ese dinero o se firme el contrato de crédito hacemos una revisión del riesgo identificando el riesgo asignando a las diferentes partes donde iría el riesgo y solucionando cuáles serían las posibles consecuencias del riesgo revisando y estructurando el programa de seguros y la estructura contractual del proyecto y haciendo una revisión de los insumos del modelo es decir ¿esto cuánto le va a costar en la valoración que tienen ellos en su modelo financiero? esto es una revisión completa del programa de seguros después de que se cierra la financiación y ya estamos en proceso de construcción o de operación del activo ¿nosotros qué hacemos? revisamos que las pólizas se estén cumpliendo con todas esas coberturas que ya habíamos negociado antes del cierre financiero revisamos que los contratos se estén cumpliendo con todo lo que se dice en materia de seguros y revisamos que las aseguradoras que están emitiendo esas pólizas sean aseguradoras con rating créditos altos es decir nosotros trabajamos con los prestamistas sus asesores legales y técnicos para identificar y comprender la naturaleza de los riesgos y esto como es una amenaza para la generación de ingresos de el proyecto bueno y toda esta carreta ¿dónde la vemos? pues aquí les traigo cuatro ejemplos superdicientes de cómo los seguros juegan un papel clave en los proyectos más importantes del país en nuestra ciudad y un caso que creo que ustedes están un poco jóvenes para acordarse ojalá si se acuerden de él pero bueno empezamos ¿qué casos famosos tenemos en Colombia que en los cuales los seguros estén o se haya mencionado temas de seguros? empecemos por obviamente el más famoso Hidroituango para los que no lo saben Hidroituango es la construcción de la empresa o de la represa generadora de energía más grande del país que se espera que vaya a ser responsable de más o menos el 20% de la generación de energía de Colombia a mediados del 2018 esta empresa sufre una falla y básicamente por unos derrumbes que existieron en unos túneles la obra digamos se genera una falla y no sé si recuerdan que tuvieron que inundar el cuarto de máquinas y que el río se secó etcétera aquí alejándonos de digamos de los discursos políticos qué fue lo que pasó qué es lo que dicen los informes de los ajustadores de los reaseguradores aquí lo que simplemente pasó fue que hubo un movimiento de la tierra y por unos errores de diseño que no fueron dolosos es decir que fueron de buena fe es decir la persona no dijo yo voy a hacer estos túneles de forma errónea para que el proyecto fracase no simplemente la persona calculó que así iba a funcionar el túnel pero el cálculo no lo funcionó esos túneles colapsaron cuando todo eso pasa la aseguradora y esto es de conocimiento público está pagando ese siniestro si no hubiera seguro Colombia hubiera perdido toda la plata que supuestamente la Contraloría dice que ahí se está pagando pero la realidad es que esa plata que supuestamente se perdió no se ha perdido porque la aseguradora sigue pagando el siniestro de manera que si bien puede existir algún retraso obvio por el colapso por un accidente que sufrió la represa eso no quiere decir que se esté generando un detrimento ¿por qué? porque existe un seguro ¿qué pasa? en Colombia no se puede hacer ningún proyecto ninguna alianza público-privada sin un seguro eso protege el patrimonio nuestro el patrimonio de la nación y de los colombianos por eso cuando ustedes le dicen no es que se robaron la plata y el bifango eso es falso porque como pueden ver hay un seguro que está pagando y que está permitiendo que el proyecto pueda seguir adelante tenemos otro caso directamente relacionado con Project Finance el puente de Chirajara no sé si recuerdan por allá en el 2017 cuando dijeron que Colombia era el único país donde se caían los puentes pues no no es el único esto es muy normal y pasa en todo el mundo el puente de Chirajara básicamente era un puente que se estaba teniendo en la vía al llano una concesión una concesión como las que vimos en el esquema ahora que es dueño del grupo Aval donde básicamente por un movimiento telúrgico según lo que dice el informe del ajustador se cayó mal un puente porque tenía vuelvo y juega un error de diseño la aseguradora pagó el puente eso que nos dice muchachos no se nos robaron la plata del patrimonio público si hubo un error pero para eso gracias a Dios había un seguro que lo curió y se pagó es decir no hubo detrimento público entonces cuando ustedes escuchen y sepan que existen personalidades que salen a decir cosas sepan que si esto tiene un seguro y si una aseguradora lo está pagando no hay corrupción porque si llega a la corrupción la aseguradora no paga porque la aseguradora no le va a pagar plata a corruptos y segundo estos proyectos cuentan con una estructuración y todo un bagaje detrás esto no está inventado con plastilina esto no es de papel traemos traemos otros dos casos uno para la ciudad de Cali y el otro que no sé si son lo suficientemente jóvenes para acordarse Cali y el par este fue un titular que salió Ospina denuncia que las aseguradoras revocaron las coberturas de sabotaje y terrorismo Cali no sé si recuerdan pero nosotros hablamos de que como el seguro es un contrato exige obligaciones para parte y parte mi obligación es como tomador como asegurado es mantener el estado del riesgo si yo no o sea por ejemplo si yo tengo una fábrica y yo no le compro alarma y yo no y yo dejo las puertas abiertas pues el riesgo digamos el estado el riesgo de la planta empeora el riesgo aumenta y por ende la prima va a ser más alta eso es lo que pasó en Cali como el alcalde no fue a recuperar todos los espacios que fueron vandalizados o ocupados por ocasión del paro lo que hizo lo que hicieron las aseguradoras fue decir mire yo no voy a seguir cubriéndole a usted este riesgo porque usted no está haciendo nada para mantener el estado de manera que las aseguradoras llegaron y le dijeron ¿sabe qué? mire usted se queda sin seguro ahora todos los daños que hagan ahí sí lo tiene que pagar usted con su bolsillo con el bolsillo de nosotros los caleros de manera que aquí ustedes han visto en estos tres ejemplos cómo el seguro es vital primero para el funcionamiento del proyecto y que el proyecto no se quiebre y segundo cómo esto tiene una repercusión directa cuando son proyectos gigantes en el patrimonio de nosotros los colombianos grábense esto si hay un seguro de por medio es muy probable que nuestro patrimonio casi siempre esté cubierto acaso son los que no pero es una garantía que tenemos Colombia es pionera en América Latina en un estilo de seguros que se llama seguros de cumplimiento que lo que buscan es que ante la falla o el incumplimiento de algún contrato el estado recibió indemnización por último y esto es un caso curioso como lo vemos tenemos el caso del edificio Space que no sé si ustedes saben que era pero era un edificio en Medellín que de repente se desplomó según los informes y según lo que se sabe en este edificio aquí no hubo temblor ni nada de eso el edificio literal estaba quieto y de repente se cayó por este caso en Colombia se creó un seguro que heredamos de Francia que se llama el seguro de cenar donde básicamente es un seguro que cubre la responsabilidad de los constructores cuando se genera como lo ven aquí un fallo en el diseño o en la digamos en la estructura del edificio después de que este ya se acabó de construir es decir cuando este ya está listo y de repente se cae esto fue una forma de protección que se reguló en Colombia para que cuando nosotros compramos un inmueble tengamos la garantía de que si ocurre un daño en los primeros 10 años pues una aseguradora nos va a devolver el dinero ahora bien y para terminar antes de pasar a las a las a las preguntas sí yo aquí les he venido a hablar de qué son los seguros digamos que la idea es un poco despertar las curiosidades de este sector que yo sé que no 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 es muy común que lo escuchemos a mí en lo personal me parecía apasionante y que me gustaría tenerlos a ustedes a varios de ustedes aquí trabajando con nosotros la economía es una forma de pensar y es una forma de ver al mundo y de analizar cómo interaccionan los agentes entre sí pero esas habilidades y esa forma de ver el mundo que nosotros tenemos tiene una aplicación directa en la industria aseguradora aquí les traigo cuatro ejemplos la primera los ciclos en el mercado de seguro como en cualquier mercado el mercado de seguro sea afectado por los ciclos y los eventos exógenos como ustedes saben la economía o si no lo saben lo van a saber en macro y por eso ahí puse digamos el curso que se ve directamente relacionado con este evento en macro uno analiza cómo diferentes efectos exógenos pueden generar alguna 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 interrupción o o o algunos cambios en los mercados esto pasa en seguros si existe un siniestro en Los Ángeles que hay un terremoto que se chupe toda la ciudad eso nos va a afectar a nosotros acá en Colombia y la macroeconomía les permite a ustedes tener la habilidad de entender cómo todos esos sus sucesos están conectados entre sí segundo como lo han visto es un mercado que se rige por la cuantificación de riesgo las aseguradoras y los reaseguradores se dedican a tasar el riesgo y a determinar la prima con respecto al capital eso es econometría pura y dura cuando yo soy capaz de entender cómo una variable se comporta por el funcionamiento de otras dos eso ustedes lo van a ver en econometría y esos insumos ese pensamiento abstracto que les da es lo que les permite entender cómo se rigen esas tasaciones de riesgo tercero es un mercado que depende de la regulación de él mismo y de la oferta y la demanda eso es microeconomía pura el precio los seguros son súper volátiles ante los precios y dependiendo de lo que ocurra estos pueden cambiar y dependiendo de cuánto se demande y cuánto capital disponible tengo o no esto es lo que se aprende en microeconomía y por último como pueden ver es un sector donde hay una constante negociación entre agentes para poder tener una negociación adecuada yo tengo que entender cómo interactúan estos agentes para maximizar mi función o mi objetivo es decir yo tengo que saber de negociación esto hay muchísimos puntos más esto como les dije lo podemos hacer de largo y de ancho como queramos y la idea aquí era sólo contarles esta pequeña historia despertarles este pequeño interés y espero por favor tenerlos a todos ustedes o algunos de ustedes trabajando acá con nosotros en March apenas para hacer sus prácticas o ya para ejercer en su día laboral espero de verdad haberles sembrado una semilla y que sepan que existe esta industria que ustedes pueden trabajar aquí que aquí hay un lugar para ustedes y que nosotros aquí estaríamos felices de siempre contar con los mejores profesionales que son los que prepara ICES muchísimas gracias Daniel a ti muchísimas gracias no me encanta me encanta me encanta esta conferencia el tema de verdad somos muy desconocedores de cómo qué son los seguros y cómo funcionan estoy mejor dicho no sé me quedé sin palabras mira de verdad muchas cosas que desconocía de lo que nos estás contando qué bueno mira Daniel acá tenemos dos preguntas la primera es cómo funcionan los seguros en los mercados financieros ok si quieres el estudiante qué quiere decir con seguros en los mercados financieros es decir los seguros en los bancos pues si quieres puedes abrir el micrófono José David adelante que sí ok en los bancos mira los bancos precisamente se rigen por unos seguros muy especiales se llaman los seguros bancarios o los o lo que conocemos como la triple B que son los seguros que cubren toda la actividad bancaria como los bancos tienen una actividad tan específica existen unos seguros especiales para ellos cuando tú ok ahora te responde el tema de la vuelta si bien o sea eso básicamente que nos cubre que no haya un fraude en el banco que no me ataquen cibernéticamente el banco y así proteger los recursos de todo cuando tú cuando tú hablas del tema de la bolsa pues mira yo te cuento que los derivados que precisamente es un curso que yo tomé en la universidad el derivado al final del día actúa como un seguro los derivados lo que hacen es vuelve y juega medir una incertidumbre y frente a un riesgo la materialización de él pagarte o no ahora bien si lo que nosotros hacemos en seguros y esto tal vez te llame aún más la atención cuando existe la compra de una empresa que es cuando se hacen operaciones financieras grandes cuando se hace la valoración de una empresa nosotros vendemos seguros especializados para que si el valor de la empresa no es el que está correctamente declarado y si existe alguna lo que se conoce como representación o garantía que no fue declarada correctamente lo que nosotros hacemos es indemnizar a la empresa de esa forma nosotros y te lo digo yo he trabajado con personas en Estados Unidos en Goldman Sachs en JP Morgan donde nosotros estamos acompañándoles las transacciones a ellos y diciéndole mire si a usted le dijeron que la empresa valía 500 millones de dólares y no vale con este seguro se le indemnizamos pero como te digo esto es otro mundo que amerita otra conferencia incluso para para explicarlo porque tiene también muchas muchas sí muchas variables Daniel ya digamos acá nos preguntan más ya sobre los seguros por ejemplo ¿qué es un seguro temporal? bueno ese tema de los seguros temporales existen muchas formas de clasificar los seguros eso depende los seguros temporales me imagino que cuando están hablando de eso son seguros que no tienen una vigencia de un año o seguros que rigen cuando mientras el riesgo o mientras existe lo que nosotros conocemos como el interés asegurado de manera que era un poco el tema que yo les decía cuando les hablaba de los tipos de seguros los seguros no existe una literatura que los pueda clasificar depende mucho de cómo ustedes lo estén viendo y a dónde quieren irse enfocados existen seguros que pueden durar como les digo 10 años seguros que pueden durar incluso meses o yo conozco seguros que duran incluso días entonces el tema de la temporalidad se va directamente relacionado con básicamente la duración y la vigencia del seguro hay una pregunta muy interesante Daniel y es por ejemplo ahorita con el tema del coronavirus que pasó de hecho aerolíneas hoteles restaurantes entretenimiento pues todo mejor dicho todas las empresas pequeñas grandes todas estas afectaciones que tuvieron por cuenta el coronavirus que pasó con el sector asegurador cuáles cómo actuaron fue muy interesante porque porque se pagaron muchos siniestros no van a creer pero hace por allá en el 2018 recuerdo que varios varios correos de seguro sacaron un seguro para pandemia y todo el mundo les dijo que eso para qué si eso nunca iba a pasar a ver la pandemia afectó digamos yo diría que de manera positiva el sector asegurador porque nos obligó a muchos de salirnos de la caja empezamos a cubrir cosas y vimos cómo digamos que en seguro siempre se ha hablado del riesgo de la interrupción del negocio de lo que conocemos como que un negocio deja operar por un tiempo aquí lo vimos realmente materializado y vimos a la empresa a las empresas sufriendo por mantener sus ventas existen seguros para esto hay incluso un caso súper famoso en Estados Unidos de un bar de deporte que compró un seguro para que por si llegaba la gente no podía ir a ver a ver a ver deportes a jugar es decir si el bar no opera un día no por un daño material que es el seguro normal que siempre se tiene de lucro cesante de si se cae no sé si se cae el puente la obra va a seguir funcionando si es un seguro y es súper normal pero este seguro era en ausencia de daño material y se empezaron a transar y mucha gente empezó a tener este tipo de seguros incluso los mismos hospitales habían hospitales y eso es algo que la gente no cree pero en la pandemia los ingresos de los hospitales se vieron súper golpeados porque los hospitales viven de las cirugías de los exámenes etcétera y varios hospitales en Estados Unidos tenían contratadas coberturas de lo que se conoce como lucro contingente es decir todo ese dinero que yo me dejó de ganar por una interrupción de mi negocio que no se vea asociada con el digamos con un daño material eso por ese lado de los que perdieron ingresos también tuvimos la otra versión que como a todos nuestros cuidados de la casa todas las empresas salieron a comprar seguros cibernéticos porque su vulnerabilidad ante cualquier hackeo se volvió muchísimo más alta tuvimos todo el tema de seguridad social y todos esos beneficios como se iba teniendo el tema de riesgos laborales porque yo estoy en mi casa pero qué pasa si yo me caigo yendo al baño de mi casa pero estoy en mi casa pero estoy trabajando los seguros sufrimos un cambio pues digamos que al final terminó siendo muy positivo y nos nos recalcó de por qué somos tan importantes para la operación de la pandemia gracias a digamos a estar a tener estar encerrados de la casa y todos los riesgos derivados con interrupción del negocio así es mucho más mercado ahora sí la gente ahora sí necesita seguros quiere seguros sí cómo funcionan los seguros en la contratación pública Daniel uy eso es todo un eso es todo un una una eso es todo un detalle a ver cuando hablamos de contratación pública tenemos que saber de qué contratación estamos hablando si es los seguros que va a contratar una entidad si es los seguros de una carretera si es los seguros de una app o sea en términos generales que es a lo que yo más me dijo yo que les cuento cuando trabajamos de proyectos en alianzas público-privadas es decir cuando tenemos esquemas de concesionados vía Project Finance donde el Estado siempre otorga la concesión existe por la ANI todo un capítulo en sus contratos donde establece cuáles son los seguros que tienen que tener las obras esos seguros en resumidas cuentas son siempre un seguro de cumplimiento un seguro de daños un seguro de responsabilidad civil y un seguro de daños o de maquinaria mira para todos los temas de función pública sobre todo la ANI tiene un área dedicada a analizar los seguros de todas las obras todas las carreteras de Colombia cuentan con seguros por si algo pasa en contratación pública el Metro de Bogotá el Metro de Bogotá tiene sus seguros aquí veo que dice en los procesos de licitación se exige pagar una polisapedia que garantice la seriedad de la propuesta sí son los seguros de seriedad de oferta es decir esos seguros en Colombia básicamente operan como una garantía lo que nosotros podríamos conocer en otros países del mundo como una fianza por eso era que les decía que en Colombia somos tan avanzados en el tema de seguro de cumplimiento nosotros pagamos un seguro donde la aseguradora nos está diciendo que nosotros estamos presentando una oferta que vale la pena y si esto me lo vas a amarrar con el tema de los centros poblados te aclaro varios puntos el primero centros poblados no tenía una polisapedia tenía garantías bancarias así en los medios de comunicación se confundan con polisapedia no eran polisapedia por otro lado esas garantías eran chingas eran falsas de manera que en ningún momento se podía mantener o la aseguradora en ningún momento estaba respaldando el riesgo pero para volver a tu pregunta ¿cómo funciona el seguro? el seguro de seriedad de ofertas es un seguro que básicamente garantiza que la oferta que yo estoy poniendo es una oferta seria no veo Daniel vamos antes de que se nos acabe el tiempo no sé si ya terminaste sí ya ya listo mira antes de que se nos acabe el tiempo hay muchos interesados como venga me quiero dedicar a esto qué chévere que Daniel esté acá que nos haya contado que esto es un campo de acción para nosotros los economistas cómo hacer primero cómo arrancaste tú cómo entraste y cómo digamos ahorita tú que ya transitaste ese camino cuál es tu recomendación para los que quieren ingresar a esta área a este mundo el mundo de los seguros ok bueno primero yo como empecé yo mi primer trabajo yo fui el asistente del CEO de ella ese fue mi primer trabajo en digamos en la industria qué se necesita para para entrar en este en este sector la verdad disciplina y actitud si ustedes son personas disciplinadas personas que quieren siempre mejorar personas interesadas en este tema les va a ir muy bien en seguro si ustedes encuentran algo que les apasione a ustedes les interesa mucho no sé cómo funciona todo el tema por ejemplo lo que pasó con el canal del Suez y todos esos seguros como tienen una afectación directa en todo el seguro de transporte ahí tienen si a ustedes les gustan los aviones hay seguros especialmente para todo el tema de la operación de aeropuertos y aviones si a ustedes les gustan los temas de salud los temas de salud en seguro son algo súper interesante ustedes se marcan su camino y acá ustedes pueden ir creciendo como quieran en March por ejemplo nosotros ofrecemos temas de trainee donde nuestros trainees rotan por diferentes áreas y así ellos aprenden un poco de todo lo que hacemos nosotros mi recomendación para ustedes es ser por favor decir que porque en March hay programas agravados ok nosotros o sea nosotros nosotros básicamente les ofrecemos ustedes todas las garantías de digamos de desarrollo que quieran vuelve y juegas esto es una multinacional Sam March es la empresa más grande del mundo en esto entonces nosotros felices de tenerlos ustedes acá el camino se lo ponen ustedes en eso como le digo profe nosotros ya vendremos y haremos una exposición mucho más formal yo me vendré con mi colega de recursos humanos y les contaremos un poco qué hacemos acá ya que se pueden dedicar pero miren acá usted tiene aplicación desde atender un cliente vender un seguro colocar el seguro es decir hacer todo el proceso para buscar en March para buscar la aseguradora y darle al cliente el mejor seguro posible después se pueden ir con hacer consultoría de riesgos al cliente es decir cuando el cliente ya es nuestro cliente cómo ayudamos a mejorarle toda su gestión de riesgos pueden trabajar en siniestro cómo se cómo se cómo se gestiona el siniestro cómo se hace todo el proceso de negociación con la aseguradora y después pueden hacer incluso temas de ingeniería pueden hacer los análisis de los valores en riesgos del cliente cómo cómo está esta estructura y eso cuánto le puede costar cuál es la probabilidad que se signifique y si nos vamos a reseguros hay muchos temas más ustedes aquí lo que quieran lo podemos hacer y va directamente relacionado con con cómo cómo qué es lo que ustedes ven en la vida yo lo que les quiero decir y porque yo estuve donde ustedes están sentados hay algo más allá de Cali Cali es una ciudad espectacular y sé si lo que les digo es toda mi admiración por la universidad pero existen otras carreras negativamente a nosotros no ser la capital del país y otros sectores no estamos digamos sujetos a ellas o no los podemos ver de la forma que funciona yo los invito a que a que sepan que aquí tienen ustedes un espacio en el sector asegurador y no solo en March también pueden ir a aseguradoras a reaseguradores a otros corredores de seguro pero nosotros como digamos empresa líder del mercado queremos que ustedes sepan que aquí hay una carrera que ustedes pueden hacer y si bien March nació en Cali hoy en día ya no es de Lima March es March una multinacional gigante que básicamente tiene que suceder en Bogotá y desde ahí manejamos todo Daniel el punto es decidirse entren muchachos que oportunidades si hay como se dice Daniel para nosotros para la universidad para mí claro que me acuerdo que fuiste mi monitor muy querido muy disciplinado precisamente muy responsable por eso está donde está para nosotros es un honor tenerte para mí te aprecio te recuerdo demasiado gracias por volver a tu universidad por sentirte orgullosa de nosotros y por llevar digamos el nombre de la universidad en alto gracias Daniel por estar aquí y chicos esta grabación esta charla la van a encontrar en el canal de YouTube de la universidad y Ceci para sus compañeros para que la roten para que vean que hay más oportunidades que realmente esto es un mundo completo el mundo de los seguros Daniel muchísimas gracias nuevamente un abrazo gigante gracias por estar aquí gracias a todos por haber asistido a esta conferencia esta charla y los invitamos a que vengan a la siguiente conferencia que próximamente les estaremos enviando la información gracias a todos hasta luego muchas gracias gracias a todos que estén muy bien adiós gracias a todos